Llaman a los discos nuevos Y mira nada más Se llama la cumbia azul Pania 97 Suavecito Y para que la cabina Ya ves Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Y el famoso Se que se quita ¿Quién soy, Pancitas? Las Chupitos ¡Adiós, señores! ¡Suéltale, güerito! ¡Y caben, chau! Pania 97 Para la media yuillis En Morro, sección tercera En San Martonito llegamos A Pania venimos a apoyar Los famosos chamacos 16 Toda la URG El famoso chica y cari Para todas Cristi Bienvenido a la maña Sabroso Pania Para la media yuillis Bienvenida hoy Que acá nos vemos más Chompitas La pequeña Jose Su hermanita esquina La señora Carmen Chompitas Malditos navegados de San Martín Son impresionante Impresionante Pania Para la tele y carmenita La buena hueco chico Siempre con la Pania Animos en la vez Para para los traviesos Y toda la vida Pania Bienvenidos hoy En el hospital nacimos En la que nos conocimos Los niños de cristal Para ojos, cruz y fuma El chisterio es bandera Para mozos Y Somora, mora, mora, mor Para la baile de Ciudad Que les manda espada llorando Esta noche Para el peli y fuma El sesos De Juan Aguirre Sabroso La Martina San Vicente Borrachote Para todo el club más famoso Todos los chuparecios Muga Ania 97 Para mi comandante Josh Mi hermoso Dani Los que bailan bonito Para el chaval Mi muñeco Muñeco de la gil Bienvenidos hoy Martinos capilleros Para venir un capacho y un canelo Para la noche Para la familia primos locos Para el chútero Nachi El famoso Brocha Para la bata y chuparec Vamos Para los zapitos y los bonitos LNH El canema y el color de Mario C5 Para el chuparec Para el chuparec Para el chuparec Para el chuparec El mucho infrini Los malditos capilleros El meni moscas Famoso yo Patrick Miller Patrick Miller Para el chuparec 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 El crema y el chuparec El crema y el chuparec El chuparec Y el chuparec El chuparec Los malditos duendes Yo lo chuparec Y toda la vida PANIA Chucho Shakira Para coca, tapa, chilo, gasurras Jorge Y siempre con la mania Para el meli puma El chuparec Y cuando las rodias van Para la noche Todos los hijos es Pura tercera Año 97 La torna y chuparec Para pequeños tres y doces Ya se te borró Siempre PANIA 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 Y el famoso SINGREGUEPA 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 PANIA La vas a matar Ferro Dicen PANIA 97 Porque esto es mi vida Esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre serás De puro corazon Quizás Tramandir las fortalezas AXIOMETRAS La colombiana, hoy nos acompaña La pozo, para pequeños tíos El pueblo con mochilicos de dos El piobo es mi tubo Y si vos los cabezas sirven en panía ¡No! Una cumbia azul, para la noche San Fabrino del Monte Desde el barrio Tantepanco Panaditos del barrio Panaditos del barrojo El pueblo y el candida Xemenola María La colombiana Bienvenida hoy Panaditos del barrio Y si chachata Todos los flavios San Fabrino del Monte En la tierra se deshizo Puro panoteizo San Luis de Olochonco El famoso bebé Y la puente chapa El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Ahorita nos sumamos todas las que quieran más